Bueno, hoy os voy a enseñar otra herramienta que también es muy potente, que tiene cantidad de cosas visuales para que podáis producir vuestros contenidos, pero me voy a centrar en la creación de un tríptico, un folleto, ¿vale? Entonces, para ello, lo primero que tienes que hacer es ir a canva.com y ahí, bueno, pues tenéis que acceder y registraros si no estáis registrados, ¿vale? Yo voy a acceder con mi cuenta de Google. Bueno, se os abre todo esto y tenéis, bueno, pues colas, imágenes, presentaciones, póster, portadas... Yo le voy a dar aquí a más para que veáis todos los recursos que hay, ¿vale? Y entonces, esto vosotros lo vais mirando con calma, ¿vale? Cartas, portada de un libro, portada de un CD, infografía, tarjetas de regalo... Bueno, hay multitud, ¿vale? Yo voy a elegir el de folleto, ¿eh? Que como me habéis pedido, bueno, pues hacer trípticos, pues vamos a ver cómo se hace. Lo pico, lo abro... Y aquí tenéis, lo primero que os sale es uno vacío, ¿vale? Voy a cortar esto. Bien, lo más fácil ahora para empezar sería elegir uno, uno que esté hecho ya para que os sea más fácil. Mirad todos los que hay, hay muchísimos gratis, en el momento casi todos son gratis. Y elegimos, por ejemplo, este mismo. Si os dais cuenta, está la parte delantera y esta es la parte trasera, ¿vale? Simplemente con que seleccionéis y arrastréis, ya lo tenéis, ¿vale? Y luego, si queréis la parte trasera también, aquí abajo donde pone agregar una nueva página, le damos y arrastramos la parte trasera, ¿vale? Y luego ya con esto podéis hacer todos los cambios que queráis, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero quitar esta imagen, porque no quiero esa imagen, y quiero poner otra. Pero resulta que decís, bueno, ¿cómo agrego yo una imagen de las que yo tengo? Pues aquí a la izquierda, abajo, ¿veis que pone archivos subidos? Yo elijo subir tus propias imágenes, está cargándose y elegís una de las que, pues, si queréis, por ejemplo, el logo del cole o otra cosa que queráis, pues yo, por ejemplo, a ver el pie que lo tendré por aquí. Bueno, está pensando, ¿eh? No tengo esto petado. Bueno, no me, vaya, no me... Ah, sí, aquí está. Ah, se me fue. Aquí está. Ay, se ha detenido el proceso, a ver. A ver, archivos... Ah, aquí está, ¿lo veis? Vale, pues lo cojo y lo arrastro, ¿vale? Lo puedo cambiar de tamaño siempre dando en las esquinas y lo ponéis donde queráis. ¿Que queréis cambiar el texto? Seleccionáis, este no os gusta, pues lo borráis. Y aquí, a la izquierda, donde pone texto, también podéis añadir un título, un subtítulo o un poco de texto, como queráis. Y también tenéis, pues, con letras diferentes, por ejemplo, este. Lo veis, lo voy a hacer más pequeño y podéis poner, pues, jornadas de puertas abiertas, por ejemplo. Lo podéis hacer más grande, girarlo, ¿vale? Moverlo, ¿de acuerdo? Incluso si lo seleccionáis, aquí arriba, veis, tenéis el tipo de letra, el tamaño, el color, morado, azul, ¿vale? ¿Qué más podéis hacer? Podéis, en un elemento, tenéis fotos gratis, un montón de fotos, por ejemplo, esta. Quiero poner esta. ¿Por qué no me deja? Esperad, quito esto. Vale, la voy a hacer más pequeña. La muevo. Pero resulta que yo quiero que se vea este icono que está debajo. Entonces, si veis aquí, en esta cuadrícula que hay aquí a la derecha, la transparencia, yo puedo poner menos transparencia, veis, y ya se nota el icono que está debajo. Y así podéis jugar con doble capa, ¿de acuerdo? ¿Qué más podéis hacer? Esto, en cuanto a fotos, también podéis añadir cuadrículas, marcos. Formas. Por ejemplo, esta. La quiero poner más pequeñita. Aquí abajo. Podéis cambiarle el color. Aquí tenéis rojo. El fondo, quiero ponerlo. Incluso podéis añadir otro. También podéis añadir aquí texto. Algunas, por ejemplo, pues, aquí un poco de texto. ¿Vale? Picáis y queréis poner bienvenidos. También podéis cambiar el tipo de letra, el color. Aquí tenéis los colores, amarillo. ¿Vale? ¿Veis? Las posibilidades son muchísimas. Estábamos viendo los elementos, las formas. También podéis incluir líneas. Por ejemplo, pues, esta misma, aquí en azul. A ver que no la he cogido. ¿Vale? La podéis hacer más larga, más corta, moverla, ponerla en vertical. La voy a quitar. Ilustraciones. Tenéis un montón también para que podáis elegir. Un tocadiscos, pues, un tocadiscos. Más pequeñito. ¿Vale? Bueno, lo estoy haciendo aquí al azar para que veáis. Luego ya cada uno le ponéis... Luego podéis adecuar a lo que queráis hacer. Iconos. Una bombilita. ¿Vale? Más pequeña. No, la quiero aquí. ¿Vale? Gráficos también. Simplemente arrastráis. Hacer más pequeño, más grande. A lo mejor lo queréis poner de fondo. Aquí lo de la transparencia. ¿Vale? Lo quito. La selecciono. Y lo borro. Y estos son los logos de la aplicación de Canva. ¿Vale? Y ya está. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Y luego con la parte de atrás podéis hacer también lo mismo. Podéis quitarla si queréis. Ya la hemos quitado. Agregamos una nueva página. Vamos aquí otra vez a la maqueta. Y a lo mejor os interesa el diseño de otra. Pues probáis. Pues mira, me interesa esta. Pues arrastro esta. ¿De acuerdo? Y aquí podéis jugar. Podéis dejarlo todo en blanco y hacer lo que queráis. ¿De acuerdo? Y luego lo más interesante de todo es... Aquí lo hacemos público para que luego lo podáis descargar y lo podáis compartir. ¿Vale? Es mejor que lo hagáis público. Y ahora ya lo podéis compartir. Bien. Aquí podéis escribir el correo de las personas que tengan también, que estén registradas en Cambia. Y vais ingresando su correo y estas personas pueden o ver o editar. Si queréis que editen dejáis esta opción señalada y enviáis la invitación. ¿Vale? Insertar. ¿Os acordáis de lo de insertar en el blog para obtener el código de embeber? Este es el código para embeber. ¿Vale? Lo copiáis y lo podéis insertar en la página web que queráis. Y luego descargar. Lo podéis descargar en PDF o en JPG en formato foto. JPG o PNG. ¿Vale? Le dejáis a descargar y ya está. Y así de sencillo. Bueno, espero que os haya sido útil. Y bueno, y lo que os digo siempre, que empecéis a cacharrear porque es como se aprende. Para hacer un tríptico, un folleto, esta es la herramienta más fácil que hay. ¿Vale? Bueno, espero que os sirva de ayuda y buen fin de semana. Bueno, pues vamos a ver. Gracias.